Hola mi gente, Víctor Nilonel, Gurú con ustedes, agradeciendo a Adulto Limpio y Adulto Grasa, quienes hacen posible que esta sección deportiva llegue a todos ustedes. Ellos están en el 809-930-1111. También agradecer a FJ Puertas y Ventanas, ubicados en la charla de gol en Villa Media, donde tienen la solución para cualquier problema de cristal, puerta corrediza, ventana, cerradura, lo que sea. Llámanos que ellos están en el 829-653-2837. Vamos de inmediato a entrar entonces en los pronósticos para este día de hoy, para el día 15, 15 de junio del año 2022. Y de inmediato comenzamos con el béisbol de las grandes ligas, a la 1 y 5. A la 1 y 5 los manes visitan a los Phillies, tengo a los Phillies dando 13 de Gabela, 8 carreras y media, Pablo López frente a Carl Gepson, me gustan los Phillies. Y Gibson para ganar ese juego. A la 1 y 10 los medias blancas visitan a Detroit, Detroit dando 10 y medio de Gabela, 9 carreras, Dylan Sissi frente a Alex Raedo. Yo me voy con los medias blancas. A las 2 y 5 Houston visita a Texas. No hay líneas ni Gabelas en ese partido, donde Houston va con Luis García, pero Texas no anuncia el abridor. Pasamos ese juego. A las 3 y 40 Cincinnati visita a los Divacs de Arizona. Luis Castillo frente a Zach Gallen. Luis Castillo. Tiró más o menos en su último partido. Y me voy otra vez con Luis Castillo, el dominicano, en un juego donde Arizona está dando 12 de Gabela, 7 carreras y media, pero me gusta Cincinnati a ganar. A las 3 y 45 Kansas visita a San Francisco. San Francisco dando 21 de Gabela, 9 carreras. Jonathan Hasley por Kansas. San Francisco no ha anunciado el lanzador. Pasamos ese juego. A las 4 y 10 Minnesota visitando a Seattle. Tengo ahí a Minnesota dando 15 de Gabela, 8 carreras. Sonny Gray frente a Marco González. Me voy con Sonny Gray y los Mellizos. A las 7 y 5 los Bravos de Atlanta frente a los Nacionales de Washington. Los Bravos dando 18 de Gabela, 9 carreras. Spencer Strider frente a Eric Fede. Me voy con los Bravos nuevamente. A las 7 y 5 Tampa visita a los Yankees. Otra vez los Yankees están dando 14 de Gabela, 7 carreras. Shane McClanahan frente a Néstor Cortés Jr. A Néstor Cortés no le fue bien en su salida anterior. McClanahan es un serpentinero. Un pitcher que viene en ascenso. Me gusta Tampa en el día de hoy. A las 7 y 6 déjame ver ahí. Dije que los Yankees están dando 14 a 7 carreras. Sí, me gusta Tampa en ese juego. Baltimore a las 7 y 7. Visita a Toronto. Toronto dando 29 de Gabela a 9 carreras y media. Bruce Zimmerman frente a José Berríos. Me gusta Toronto en ese partido. A las 7 y 10 Oakland visita a Boston. Boston dando 19 de Gabela a 9 carreras y media. James Caprallian frente a John Wynchowski. Me gusta Oakland en el día de hoy. A llevarse el partido. Milwaukee a las 7 y 10. Visita a los metros. Hoy Milwaukee es el favorito. Dando 13 de Gabela a 7 carreras y media. Corby Burns frente a David Peterson. Yo también me voy con Milwaukee en el día de hoy. A las 7 y 45 los Piratas. Se ven las caras con los Cardenales que están dando 18 de Gabela. 8 carreras y media. Tengo a Roancy Contreras, el dominicano, frente a Jack Flaggert. Flaggert es un veterano, pero puede ser que se haya un cohete gastado. Me voy con los Piratas y con Roancy Contreras que tiene un brazo saludable. Y ha demostrado buenas credenciales en grandes ligas. A las 8 y 5 San Diego se enfrenta a los Cachorros. Tengo a los Cachorros dando 13 de Gabela a 12 carreras. Un carreraje altísimo. Pero es que a los Cachorros le están dando palo a Dietrich Sinietra. Ryan Witters frente a Caleb Keenan. Así que me voy con San Diego a 12 grados. A las 8 y 40 Cleveland visita Colorado. Tengo a Colorado dando 11 de Gabela a 12 carreras. Conor Peckinton por Cleveland y Austin Convert por Colorado. Ese juego yo lo paso. A las 10 y 10 Los Angelinos visitando a los Dodgers. Los Dodgers dando 19 de Gabela a 9 carreras. Ray Detmers por Los Angelinos y Tyler Anderson por Los Dodgers. Me gustan los Dodgers a ganar ese partido. En la NBA todavía hay descanso. Están practicando allá en el TD Garden. El juego será mañana. El sexto juego que puede ser un posible. Y decisivo juego. Porque ya la serie está a 3-2 a favor de Golden State. Si ellos logran ganar mañana en el TD Garden. Se coronan campeón. Y adiós Boston Celtics. Por esta temporada se pierde. Pero ese análisis se lo vamos a hacer a ustedes. En otro bloque del Gurú. Tengo entonces que hoy comienza la Copa Stanley. Tampa Bay Leining. Llega a Colorado. Para enfrentarse a Colorado Avalon. Eso es esta noche a las 8. A las 8 p.m. Donde ahí tengo a Colorado dando 15 y medio de Gabela a 6 goles. Y el favorito es Colorado Avalon. Que llegó rápido y directo. Estuvo sentado más de una semana. Esperando que Tampa Bay y los New York Rangers pudieran definir quién iba a clasificar y quién iba a pasar a la final de la NHL. Porque en la lucha que tuvieron. Que se definió en 6 partidos. Y los Rangers comenzaron adelante. Pero Tampa empató la serie. Y después siguió corrido a ellos. O sea, ganó los otros 4 juegos corridos. Y eso entonces. Ese interín. Le dio mucho descanso a Colorado. Ya veremos si el descanso le fue factor para ellos recuperar y sanar. Algunos jugadores que están como siempre lastimados. Es un deporte muy físico. Y siempre un descansito nunca va mal. Pero cuando tú descansas 10 días, 12 semanas. Para un equipo quizás es mucho. Porque te saca del ritmo de acción que te exige la competitividad profesional y deportiva. Señores, yo soy Víctor Lilone, el gurú. Para mí siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Síganme en mis redes. Búsquenme como Víctor Lilone. Como Vedilone. Como es chiquita, ¿verdad? O como el gurú es por R de donde tenemos contenido solo exclusivo de deportes. Así que ya lo sabes, suscríbete, conéctate a mi cuenta, comenta, comparte y dale like al contenido. Pase buena y te espero en el próximo bloque. Bye, bye.